Bienvenidos todos y todas al tercer evento del ciclo Ideas-Fuerza, Derechos de la Infancia y Adolescencia, un diálogo con la Academia, un evento impulsado por el Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes de la OEA en el marco de su 95 aniversario, con el propósito de generar una articulación entre las diferentes acciones que realiza el Instituto con la perspectiva académica y entablar un vínculo de cooperación mutua entre el organismo y la comunidad educativa. Esta serie de conversatorios virtuales y abiertos tienen como eje temáticos diversos asuntos relacionados con los derechos de la infancia y adolescencia. Los diferentes encuentros de este ciclo cuentan con la exposición de técnicos especializados de Lean, teniendo como contraparte la participación de investigadores y académicos vinculados a diversas universidades del continente americano. En esta tercera instancia se estará disertando sobre los niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana. Van a estar al frente de este conversatorio Julia Fonseca por parte de Lean, Pablo Seriani por la Universidad de Lanús de Argentina, y María Eugenia Andiano por el Colegio de la Frontera Norte de México. Antes de comenzar, los invitamos a todos los participantes a hacer uso del chat habilitado en la plataforma para que puedan plantear preguntas sobre las temáticas de este conversatorio, y las mismas van a ser respondidas sobre el final. También les vamos a solicitar que se tomen cinco minutos para completar un formulario sobre este evento que también vamos a dejar disponible en el chat, en el correo de conversatorio. Ahora sí, para dar inicio, vamos a dar la palabra a Julia Fonseca, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República de Uruguay, diplomada en Migración y Protección de Refugiados por la Universidad de Buenos Aires. Fonseca es consultora en el Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes en el área jurídica y restitución de derechos, como responsable de la temática de movilidad humana. Muchas gracias Julia. Muchas gracias Demira, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto estar compartiendo panel hoy con Pablo y con María Eugenia, quienes tienen una trayectoria muy extensa y comprometida con este tema. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, en mi intervención quiero hacer una breve caracterización del fenómeno de la movilidad humana desde una perspectiva regional, sus efectos en la niñez y en la adolescencia, y hablar un poco de los instrumentos normativos y los principios que deben orientar su protección. Si pueden compartir pantalla. Pasamos a la primera. Bueno, en primer lugar, decir que la migración internacional, como ustedes saben, es un fenómeno social masivo que ha dado forma a la historia humana y a la civilización desde su origen. Es decir, las personas nos hemos estado moviendo por regiones, por países y por continentes durante milenios en busca de mayores oportunidades, de mayores recursos. Y es indudablemente un fenómeno multidimensional, que es complejo y que ha ganado espacio en la agenda pública, en la agenda política en los últimos años, sin lugar a dudas. Es una realidad que en los últimos años ha aumentado la migración y el desplazamiento a través de fronteras, por conflictos, por persecución, por los efectos del cambio climático, falta de seguridad, de oportunidades, entre otros. Y, bueno, si pensamos en las migraciones tradicionales, si nos vamos al 80, al 90 del siglo pasado, vemos que la mayor parte de las migraciones de América Latina eran emprendidas por personas adultas, principalmente hombres. Y en los últimos años, lo que se ha visto es que esta población ha cambiado de perfil, se ha diversificado, y en este sentido destacar como dos fenómenos. Uno, el de la feminización de las migraciones, que tiene que ver con el incremento de mujeres cruzando fronteras, y no solo el incremento de mujeres cruzando fronteras, sino liderando proyectos migratorios de forma autónoma. Y por el otro lado, el incremento también de niños, niñas y adolescentes que se desplazan, fundamentalmente hacia el norte del continente. Y con el desplazamiento de estas niñas y adolescentes, también obviamente incrementaron los riesgos a los que ellos se exponen, tanto por las vías que utilizan, los negocios ilícitos que operan en los procesos migratorios, el endurecimiento de las políticas de control migratorio, entre otros motivos. Ahí, bueno, algunos datos. En todo el mundo, uno de cada ocho migrantes es un niño o niña o adolescente, y 28 millones han sido víctimas de desplazamiento forzoso. Y la población de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años justamente, constituyen el 19% de los migrantes en América Latina y el Caribe, y los niños constituyen una mayor proporción de personas en movimiento en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región del mundo, excepto África. Pasamos a la siguiente. Es decir que, bueno, el carácter periférico latinoamericano está fuertemente marcado por la pobreza, por las desigualdades, ha atravesado, indudablemente, la historia de la subregión, y esta característica ha condicionado la vivencia de las personas que vivan en el continente, que incide en que la migración sea una opción a la que se recurre con frecuencia para encontrar mejores condiciones de vida. En las últimas décadas hemos visto que en la región americana se han producido algunas modificaciones en relación a la dirección, a la intensidad y a la composición de los flujos migratorios. En la actualidad, en particular, se ha podido constatar que las migraciones intrarregionales se intensificaron, en particular en América del Sur. Esos son datos de la OIM, que el 70% de los flujos de la inmigración en la región sudamericana son de carácter intrarregional, es decir, entre la región. Bueno, en este sentido destacar la situación de Venezuela, los acontecimientos políticos y derechos humanos socioeconómicos que se desarrollaron obligaron a muchos niños, niñas y adolescentes, y también a mujeres y hombres a irse a países vecinos y más allá, en lo que es considerada una de las crisis humanitarias y desplazamientos más grandes experimentadas en la historia de la región. Y después, bueno, también en Centroamérica, en donde operan en gran medida las redes de tráfico de inmigrantes, que es otra de las características de la región. Muchas personas intentan eludir controles fronterizos en América Central o México y caen en manos de grupos de delincuencia internacional. Y bueno, estos desplazamientos también provocados por situaciones socioeconómicas y de violencia generalizada en países en particular del Triángulo del Norte. Y bueno, es una región en la que particularmente se desplazan muchos niños, niñas y adolescentes, en muchos casos, sin acompañamiento. Pasamos al siguiente. Bien. Quería mencionar brevemente este encuentro de paradigmas opuestos, por un lado, que en realidad expresan dos formas diferentes de percibir, de visualizar el fenómeno migratorio, que obviamente son paradigmas que en la realidad coexisten y que se intersectan, pero resulta interesante comentarlos para comprender estas dos formas de pararse frente al fenómeno de la movilidad humana. Por un lado, el paradigma de la seguridad nacional, en el que se va a percibir a la migración como una amenaza a la soberanía y a la seguridad, lo que va a llevar al diseño de políticas públicas con estrictos controles fronterizos, que van a generar y retroalimentar el imaginario colectivo sobre la persona migrante como una amenaza para el orden interno, la que se culpa muchas veces a las personas migrantes de ser quienes causan la pérdida de puestos de trabajo, en las crisis económicas y la criminalización, o por el otro lado, un paradigma basado en el reconocimiento al derecho a migrar, un paradigma desde los derechos humanos, en donde la migración se percibe como una oportunidad de enriquecimiento para la sociedad receptora, y en ese sentido se garantiza el derecho a migrar de las personas, y algo que es importante, no solo el derecho a migrar, sino a migrar con derechos, es decir, el acceso a los servicios a las comunidades de acogida, y se favorece la rápida integración de estas personas a las comunidades receptores. Pasamos al siguiente. Bien. Mencionar algunas ideas de fuerza, que es relevante considerar cuando hablamos de niñez y adolescencia en movilidad humana, en primer lugar, bueno, la situación de doble vulnerabilidad en la que se encuentran niños y adolescentes, justamente porque la combinación entre edad y condición migratoria demanda una protección específica y adecuada de sus derechos por parte de los estados, de origen, de tránsito y de destino. En segundo lugar, mencionar los efectos de la migración sobre niños y niñas y adolescentes, que debemos pensarlo como resultado de la intersección de distintos factores y circunstancias que de alguna forma potencian esta vulnerabilidad. En primer lugar, las condiciones de expulsión en países de Díger, ¿no? O sea, previo a la migración suele existir una condición de expulsión. Esto implica, por ejemplo, experiencias de inseguridad, carencias materiales, violencia, o vivencias que interfieren en el desarrollo de estos niños y niñas y adolescentes. Y justamente pensar, como mencionaba antes, el fenómeno de la movilidad humana en clave de derechos humanos implica justamente problematizar la vulneración de derechos en los países de origen, ¿no? Y de ahí surge el concepto del derecho a no migrar, que tiene que ver con perseguir el ideal de que la migración no esté dada por una necesidad, sino que sea resultado de una opción libremente decidida. Bueno, en segundo lugar, los efectos de la migración en miembros adultos de la familia, o sea, la migración de los miembros adultos de la familia expone a niños, niñas y adolescentes a una situación de vulnerabilidad, aun cuando ellos permanezcan en el país de origen. De hecho, la migración de madres y padres es una de las más frecuentes causas de separación del niño o niña de sus figuras parentales. Y en este sentido, las familias se ven debilitadas por sus capacidades de protección y de cuidado, y pierden recursos que les permitían enfrentar algunas situaciones adversas. Luego, bueno, los riesgos en el trayecto migratorio. En el tránsito migratorio se desplazan familias, colonias niñas y adolescentes, que como decía antes, muchas veces también emprenden estas travesías sin ningún acompañamiento. Y en los casos de la migración irregular hacia países de destino, a través de diferentes fronteras y territorios, vemos que hay muchísimas amenazas a las que ellos se enfrentan. Y luego, la llegada, que tiene que ver con las dificultades en el país de destino, porque muchas veces la llegada del país no es congruente, las expectativas no coinciden con lo que es la realidad. Entonces, lo que sucede es que muchas veces las inserciones en los países de destino son frágiles, pueden sufrir discriminación, falta de acceso a servicios, y otras vulneraciones que muchas veces están asociadas con la ausencia de documentación. Por eso la regularización, siempre insistimos que es fundamental, porque en muchos casos es la puerta de entrada a muchos derechos y a muchos servicios. Aún hoy en día vemos que sigue siendo un obstáculo bastante importante. Pasamos al siguiente. Bien. Mencionar brevemente algunos instrumentos normativos y principios que deben orientar la protección de la inmigrante. Como sabemos, el derecho internacional de los derechos humanos es de aplicación universal, es decir, que aplica a todas las personas sin discriminación. Pero con el paso del tiempo se han ido adoptando normas específicas para ciertos colectivos que incluyen, por un lado, niños, niñas y adolescentes, y por el otro, personas inmigrantes. Entonces, en el ámbito internacional, el principal instrumento de protección de los derechos de la infancia es la Convención de Derechos del Niño. Es el tratado más ratificado del mundo, y la Convención define el enfoque de protección integral de la infancia, del cual derivan un conjunto de obligaciones específicas para los estados, que buscan proteger todos los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes dentro de sus jurisdicciones, digamos, sin discriminación alguna. Esto, obviamente, incluye niños, niñas y adolescentes inmigrantes, así como hijos de personas inmigrantes. Al igual que otros tratados de derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño cuenta con un órgano de expertos independientes que supervisa su aplicación, que es el Comité de Derechos del Niño. Y en 2005 se elaboró la Observación General Nº 6, que es específica sobre niños inmigrantes. Y por otro lado, la órbita de la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares, que fue aprobada en 1990. Tenemos que es un tratado con un bajo nivel de ratificaciones, a diferencia de la Convención de Derechos del Niño. Básicamente, lo que se busca es garantizar un trato igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes y nacionales. En 2007, ambos comités de tratados elaboraron una observación general conjunta sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de niños en el contexto de migración internacional, en los países de origen, transito y destino. Y en las Américas, tenemos que los avances más significativos en materia de estándares de protección de derechos humanos de niños inmigrantes se encuentran bajo el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de la OEA. Una de las funciones fundamentales de la Corte es dictar opiniones consultivas vinculantes para todos los Estados que forman parte de la OEA. Y la más importante en este campo es la opinión consultiva 21-14 sobre derechos y garantías de niños y niñas y adolescentes en contexto de migración y o con necesidad de protección internacional. ¿Pasamos? Bien. Cuando hablamos de los principios clave que deben orientar la protección de niños y niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana se desprenden un poco de este marco normativo que describí anteriormente. Bueno, en primer lugar, el interés superior del niño. La Convención de Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe guiar todas las medidas que se adopten en relación con la protección de sus derechos. El propósito de este principio es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, así como el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. Y es un principio que es fundamental en el marco normativo de protección de infancia y que debe ser tenido en cuenta particularmente en contextos de migración. Sobre todo cuando hablamos de niños con necesidades de protección internacional. Después, el principio de igualdad y no discriminación, que debe ser el centro de todas las políticas y procedimientos de migración, incluidas las medidas de control de fronteras, independientemente de la situación de residencia de los niños y de sus padres. De alguna manera, prohíbe hacer distinciones que tengan efectos negativos en el reconocimiento y ejercicio de derechos en función de, por ejemplo, nacionalidad, país de origen o, como decía, condición migratoria. Luego, bueno, el principio de protección especial, que tiene que ver con, esto es súper importante, debe darse prioridad al marco normativo e institucional de protección de infancia. En los procedimientos migratorios se debe considerar primordialmente la condición de niño y niña de adolescente antes de la situación migratoria, es decir, los niños, antes que nada, son niños, niñas y adolescentes. Bueno, el principio de la unidad familiar, que tiene que ver con que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia y la familia cuidar de ellos, y esto incluye en los casos de movilidad humana, particularmente, el derecho a la reunificación familiar. Los niños no acompañados o separados deben tener acceso a mecanismos de reunión con sus padres o tutores legales tan rápido como sea posible. Y no deberían ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegítimas en su vida familiar, ¿no? Por ejemplo, separando una familia mediante la deportación o expulsión de uno de sus miembros del territorio de un estado. O también, por ejemplo, negándole a un miembro de la familia que entre o permanezca en un territorio. Luego, bueno, el principio de no devolución, que es fundamental en el derecho internacional humanitario, que prohíbe devolver a las personas refugiadas del país del cual huyen. En el caso de niños, niñas y adolescentes, eso también se extiende a otras situaciones que impliquen vulneración de derechos. El principio de no privación de libertad, que prohíbe la privación de libertad a niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente a aquellos no acompañados o separados, por motivos relacionados con su ingreso o permanencia irregular en el territorio de otro estado. Y, finalmente, quería mencionar el derecho a ser escuchados. Muchos niños que se desplazan de sus hogares atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, y por este motivo es necesario que puedan expresar sus opiniones sobre todos los aspectos que afectan sus vidas, especialmente cuando se trata de procedimientos migratorios y de asilo. Y en ese sentido, el Comité de Derechos de Niños ha enfatizado en la importancia de que niños, niñas y adolescentes reciban toda la información necesaria en un lenguaje accesible de acuerdo a su edad y a su propio idioma, en lo que tiene que ver con sus derechos, los servicios disponibles, los mecanismos de denuncia, el proceso de migración y asilo, para que efectivamente puedan ejercer su derecho a la participación. Bien, ya como para ir cerrando, quería... Pasamos a la siguiente. Quería mencionar brevemente algunas líneas de trabajo de ELIM en la temática. En primer lugar, decir que el objetivo central es contribuir al fortalecimiento de los sistemas de promoción y protección de derechos, en la promoción y protección de los derechos de la niña inmigrante, justamente. Y en ese sentido, lo que identificamos es que es fundamental promover el trabajo interinstitucional y también la articulación regional, y la cooperación entre estados. En definitiva, estamos hablando de personas, de niños, niñas y adolescentes que se trasladan, cruzando fronteras, y en donde se requiere la interrogación en muchos casos de más de un sistema, y por eso creemos que es muy relevante promover esta articulación y esta cooperación entre estados. En esta línea, desde ELIM conformamos una red de clases técnicos de movilidad humana que está conformada por representantes de los centros rectores de infancia de la región, en donde se promueve el intercambio de buenas prácticas, el diálogo entre países, y la coordinación para poder dar respuestas conjuntas a desafíos que muchas veces son compartidos. También la participación en plataformas de articulación interagencial, en el entendido de que es fundamental aunar esfuerzos, evitar duplicar acciones y generar propuestas que tengan impacto. Por ejemplo, somos parte del subgrupo de protección de niñez en acción humanitaria, que forma parte de la plataforma de respuesta a la crisis migratoria venezolana. Ahora mismo estamos impulsando una campaña llamada Paso sin compañía, que es sobre niñez no acompañada. Después, lo que es el fortalecimiento de las capacidades técnicas. Es relevante dejar capacidades instaladas y garantizar que los operadores técnicos que trabajan con esta población cuenten con herramientas necesarias para realizar un abordaje basado en derechos. Y en este sentido, desde el 2018 desarrollamos el curso de niñez migrante a las Américas con la Organización Internacional de las Migraciones. En este momento nos encontramos diseñando uno específico sobre gestión de casos, en cooperación con Plan International, entre otros. Y bueno, para finalizar también, y retomando esto de la importancia de la participación, comentar que el INC coordina un grupo, el grupo organizado temático de movilidad humana, que está conformado por niños y niñas y adolescentes de toda la región. Se reúnen para expresar ideas, para discutir sobre cómo visualizan el fenómeno de la movilidad humana en sus países. Y bueno, como una actividad que se desarrolló el año pasado, en el marco del Día Internacional del Migrante, se publicó una revista desarrollada por ellos, una revista digital que reúne su trabajo, su proceso. Y bueno, creemos que es muy valioso que existan este tipo de espacios, ya que como sabemos, hay mucho escrito sobre migración, pero siempre tenemos la perspectiva adulta, y no conocemos cómo es percibido esto por niños y niñas y adolescentes, quienes muchas veces incluso son los más afectados por estos procesos. Así que bueno, quería cerrar como mencionando algunas líneas de trabajo del INC. Muchísimas gracias por su tiempo y por ahora ya. Gracias. Muchas gracias, Julia. Les comentamos a los participantes que vamos a poner a disposición, también en el chat, el enlace para que puedan acceder a la revista que estaba comentando, Julia, que se lanzó al final del año pasado, así que ahora ya lo ponemos a disposición. Y para continuar, le damos paso a Pablo Seriani, que es abogado, es magíster en Migraciones Internacionales, es doctor en Derechos Humanos y Políticas Migratorias. Seriani es docente de la Universidad de Lanús y director de la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de derechos de la misma universidad. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Delmira. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, muchas gracias al Instituto Interamericano por la invitación. La verdad que un placer poder estar en este ciclo de diálogos, de ideas, fuerzas y derechos de la niñez y adolescencia. Y bueno, también un placer en particular hacerlo junto a Julia, y a María Eugenia. Voy a compartir también mi pantalla. Mi idea es brevemente, nada, más que nada, reflexionar colectivamente, junto a ustedes, sobre algunos aspectos vinculados a la niñez y cómo creo que la protección de derechos de la niñez en contexto de movilidad humana puede también al mismo tiempo ser un desafío creciente, ser también una herramienta, una oportunidad, una estrategia para abordar una serie de aspectos que no solo afectan a la niñez en contexto migratorio, sino a la niñez en general en nuestra región y finalmente a nuestras sociedades en un sentido más amplio. Y de alguna manera voy a tratar de complementar, sin duplicar, algunas cosas que venía compartiendo Julia. Primero, me parece central, un poco como hacía ella al comienzo, pararnos en dos contextos que conviven hoy en la región para pensar este tema y que son fundamentales. Por un lado, este contexto de movilidad contemporánea, la migración o la movilidad humana en la región, básicamente hoy en día, y tal vez es un proceso que ya viene de hace varios años, o incluso hace por lo menos un par de décadas, que es un creciente y permanente, un proceso de permanente crecimiento de su carácter dinámico, y que lo hace cada vez más complejo. La movilidad, yo presento hoy, y sobre todo en los últimos años, muchos cambios, cambios en términos cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos en cuanto a la cantidad de personas que se desplazan, y sobre todo, como bien decía Julia, dentro de la región, no solo a través hacia el norte del continente, o hacia otras regiones, sino sobre todo entre los países de la región. Y cambios también cualitativos en muchos sentidos, pero sobre todo en la multidireccionalidad de esa movilidad, que ya no solo sigue rutas tradicionales, o procesos migratorios que llevan mucho, una trayectoria temporal mucho más larga, sino también en las condiciones en términos de irregularidad, o de vulnerabilidad, de vuelta, no es que no existían, pero hay un incremento notable en ese sentido, de vuelta, cuantitativo, pero en cuanto a la profundidad también, y la complejidad en la que se producen esos recorridos, y como también decía Julia, un incremento progresivo de la presencia de niños, niñas y adolescentes en esos procesos, tanto acompañando a sus familias, o a parte de sus familias, como migrando de manera no acompañada, o con otras personas adultas con diferentes características. Esto también ha modificado y mucho, y es un proceso que sigue, no es que ha ocurrido y ahí está, sino que es de mutación permanente, que tiene que ver con los perfiles migratorios de varios países de la región, países que hasta hace muy pocos años casi no habían experimentado procesos de inmigración contemporánea, por lo menos durante muchas décadas, y que hoy en día tal vez incluso están entre los principales países receptores de la migración, tal vez Colombia y Perú son los principales ejemplos de este cambio tan notable en tan poco tiempo, y es un proceso que, como decía, que sigue cambiando, y esto genera además una transformación en el tejido social, de las sociedades receptoras, tanto receptoras como de espacios de tránsito, pero sobre todo en su condición de sociedad acogida, de recepción de esta cantidad de personas que emigran a través de los países de la región. Y esto ya es un punto de partida central para pensar cualquier cuestión social, y sobre todo, o en especial temas vinculados a niñez, adolescencia, y luego lo que es juventudes, etcétera. Hoy estamos hablando de localidades, de comunas, de municipios, etcétera, de ciudades, de urbes, de nuestros países donde el 10, 15, 20, o el 50% de su comunidad es migrante. Ha llegado en los últimos años, incluso en muy pocos años. Eso es una transformación cualitativa del tejido social de muchas de las comunidades de la región, muy significativa, y por lo tanto requiere una serie de respuestas en ese sentido, donde, entre otras cosas, hay que tener en cuenta la cuestión de la niñez y adolescencia de esas comunidades tan cambiantes, y tan cada vez más diversas, de lo que ya eran, en términos históricos, las sociedades de la región. El segundo contexto, que me parece clave para luego pensar la articulación entre ambos, tiene que ver con algo, lo decía también Julia, con problemas y desafíos de carácter estructural en los países de América Latina y Caribe. Crímenes de pobreza, de exclusión social, de marginalidad, desempleo, precariedad, informalidad laboral, problemas en cuanto a otro tipo de condiciones, y siempre hablamos de derechos en todos estos temas, de vida, de vivienda, protección social, la precariedad de ciertos servicios públicos, sobre todo respecto de cierto porcentaje de nuestras poblaciones, múltiples formas de violencia social, institucional, basada en género, entre otras, todas las problemáticas en términos de inseguridad ciudadana, racismo de carácter estructural en todas las sociedades de la región, y complementariamente con múltiples formas de discriminación, esta cuestión de la interseccionalidad, que donde finalmente todos estos problemas que mencionaba antes y otros, se presentan además de manera sobre representada en ciertos sectores sociales, sobre la base de estas múltiples formas e interseccionales de discriminación, y luego, en todos estos temas y otros, los indicadores en materia de infancia, las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad, de los niveles de desigualdad, de violencia, las fortalezas y debilidades de los sistemas de protección, todos los retos que hay en materia de desarrollo integral de la infancia, de ejercicio pleno de derechos garantizados ya hace 33 años por la Convención sobre Derecho del Niño, las problemáticas en materia de explotación, y esto es un mero resumen de muchos problemas de carácter estructural. Entonces, ese carácter dinámico de la movilidad, complejo, que está transformando los tejidos sociales cada vez más, y a velocidades cada vez más cortas, se da al mismo tiempo hacia sociedades que ya tienen de carácter estructural todo este tipo de problemas y más. Entonces, eso habla también de la complejidad. En este contexto, ¿cuáles han sido, por lo menos en las décadas que lleva este siglo, las respuestas a la movilidad humana en la región? Y la verdad que tal vez la foto más clara para mí, o el titular de esas respuestas, es la diversidad. De alguna manera, suele hablar en términos tangueros, el cambalache de las respuestas de las políticas de movilidad humana, donde hay avances, incluso de las mejores prácticas a nivel mundial, prácticamente es la región donde se habla, como decía Julia, del derecho a migrar. En otras regiones es casi imposible hablar del tema, mucho menos tener un reconocimiento normativo de ese derecho, como pasa en varios países. Toda una serie de posicionamientos políticos, procesos de diálogo regional, subregional, iniciativas de todo tipo, conviviendo con prácticas muy opuestas a esos avances. Hay diseños y desarrollos, aún en procesos de implementación de políticas más integrales, que abordan la movilidad humana, no solo para gestionar una frontera o un permiso de residencia, sino todos sus aspectos, todas sus dimensiones sociales, inclusive todo lo que tiene que ver con la infancia, y otras políticas que están todavía siguiendo enfoques sesgados, muy acotados, muy estrechos, y por lo tanto con altos grados de ineficacia, y de impacto danino en las personas que se desplazan, y luego en las sociedades receptoras. Una mirada más securitaria, etc. Hay iniciativas de acogida humanitaria, de recepción en frontera, de facilitar la migración regular, pero también medidas como visados restrictivos, militarización de fronteras, lo que genera mayor irregularidad, mayor precariedad, mayor vulnerabilidad en las condiciones en las que se produce ese desplazamiento, casi como única estrategia de las personas, familias y niños y niñas, que deben salir en mayor condición de vulnerabilidad por los problemas que hay en origen. Yo insisto cada vez más que hay una relación inversamente proporcional, muy compleja que se está dando en la región, y también en otras, que a mayor condición de vulnerabilidad hay menores posibilidades de emigrar de manera ordenada, segura y regular. Cuando debería ser lo opuesto. Los mecanismos normativos de protección de derechos que reconocen que el derecho a salir del país, el derecho a solicitar asilo, a tener protección como niño o niña adolescente, etcétera, está, al contrario, recibiendo más trabas para ejercerlo en lugar de canales regulares. Aún así, la región tiene prácticas interesantes en ese sentido, lo mismo en términos de facilitar la regularización como un elemento básico, indispensable de protección de la niñez. Una mirada mínima de la niñez a la movilidad humana no debería dejar a ningún niño o niña o adolescente en situación migratoria y regular. Es un elemento inmediato, básico de protección a la niñez. O al contrario, de desprotección, de condiciones de abuso, de riesgos, de explotación, de violencia, de marginalidad, etcétera. Por lo tanto, hay iniciativas de abordaje, hay irregularidades, a mirada como más integral, o al contrario, todavía prácticas de detención, de privación de libertad, de expulsión, medidas de igualdad en derechos sociales, de exclusión o restricciones por nacionalidad o condición migratoria. Medidas que protegen la unidad familiar o que generan separación o impiden la reunificación. Políticas de integración intercultural o lamentablemente prácticas crecientes de promoción más tácita o explícita de la xenofobia o desatención de la problemática a pesar de la conflictividad social que genera y el problema para toda la sociedad finalmente que es la xenofobia. Hay un rol creciente y hay prácticas interesantes en casi toda la región del sistema de protección de infancia para incorporar a la niñez en contexto de movilidad humana, para tener una voz y facultades de decisión y hay otras realidades donde ese sistema de protección o invisibiliza esta realidad o no incorporado de manera adecuada o sigue dependiendo de un rol central que se le da al Ministerio de Interior o a un organismo de control de la movilidad en lugar de priorizar la protección de la infancia. Últimos dos aspectos para no pasarme del tiempo que me han asignado. Frente a esta realidad y estos desafíos yo creo que la aplicación de los derechos de la niñez en contexto de movilidad humana de la Convención sobre el Derecho del Niño de estos instrumentos normativos y estándares que describía Julia y sobre todo el interés superior como principio que luego permea a todos los demás creo que es fundamental en primer lugar que esos principios se implementen de manera transversal en todo lo que tiene que ver con la política en una frontera para facilitar los canales de inmigración regular para prevenir la irregularidad para facilitar el acceso a la residencia para regular el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos para proteger la unidad familiar asegurar garantías en los procedimientos para prevenir la xenofobia en múltiples ámbitos sectoriales comunitarios y en los diferentes niveles de gobierno las políticas que se pueden hacer a nivel local de gobiernos intermedios de gobiernos centrales etcétera esto como un elemento como básico de lo que supone transversalizar en serio un tratado que es obligatorio para toda la región de América Latina y Caribe en todas las dimensiones de las políticas públicas de movilidad humana todavía hay muchos retos en ese sentido ¿y por qué es importante? además de serlo porque es una obligación legal porque justamente el garantizar los derechos de la niñez en contexto de movilidad humana es finalmente además un mecanismo una herramienta central también para fortalecer toda una serie de políticas no solo en beneficio de la niñez migrante de las familias migrantes sino de las sociedades de acogida en general para fortalecer políticas de inclusión y protección social a ver lo que me estoy refiriendo es cómo estos dos contextos a los que hablaba al comienzo pueden encontrar en las respuestas a la movilidad humana en las transformaciones que tiene que ver a las políticas de movilidad humana desde un abordaje integral que incorpore seriamente las dimensiones sociales y que lo haga desde un enfoque de derechos puede ser junto a otros esfuerzos junto a otra serie de políticas públicas una vía clave para abordar además esos desafíos estructurales que tenemos en nuestras sociedades desafíos políticas de inclusión social de protección social para el fortalecimiento del sistema de protección de infancia y no como una respuesta más focalizada sino la transversalización de las políticas de protección de infancia en todas las políticas públicas que impactan directa o indirectamente en la niñez y adolescencia de nuestras sociedades para abordar diversos problemas en materia de violencia de explotación de inseguridad etcétera para atender de manera integral de manera estructural esto es el problema el racismo y cómo se complementa el racismo con la xenofobia y con múltiples formas de discriminación por razones de género de discapacidad de origen étnico de diversidad sexual etcétera etcétera creo que la tensión que genera la cuestión de la xenofobia debería llevarnos a fortalecer la imperiosa necesidad de abordar en nuestra región temas estructurales como el racismo y múltiples formas de discriminación hacerlo o no hacerlo nos lleva a dos posibles escenarios en nuestra región donde esta movilidad humana crece se complejiza y tiene estos cambios que estábamos describiendo un escenario de reducción de riesgo con rutas migratorias o al revés lo que venimos viendo en los últimos años incremento de diferentes factores de riesgo de la presencia de actores de desprotección y que ejercen violencia de explotación o tipo de abuso frente a la niñez y otras personas en contexto de migración esta irregularización que se genera a través de visados y otro tipo de medidas que no son las medidas adecuadas cuando hay una necesidad de emigrar en esas condiciones de vulnerabilidad la realidad de muchos países de la región en el periodo 2017-2019 sin tener en cuenta lo que profundizó la pandemia nos muestra de cómo es posible atender esos desplazamientos desde una perspectiva humanitaria de recepción de proceso de inclusión largo o al revés irregularizarlo a partir de poner de manera prioritaria otro tipo de respuesta un escenario donde se aborden problemas estructurales incorporando además la situación de la niñez y se promuevan políticas de desarrollo humano integral e inclusivo y está la agenda 2030 y muchas otras agendas en las que los estados están trabajando o al revés a partir de un mal abordaje al tema migratorio se profundicen los niveles de exclusión y marginalidad un escenario de mediano largo plazo con sociedades y tejidos sociales que decía están creciendo en su diversidad a partir de procesos de movilidad tejidos sociales integrados cohesionados a partir también de políticas de integración intercultural o al revés sociedades que presenten indicadores más preocupantes todavía de racismo y xenofobia y por ende desigualdad y violencia un escenario donde haya finalmente también un abordaje a los derechos de la niñez a este fenómeno de la movilidad humana junto a otros problemas estructurales como estrategia para abordar justamente problemas estructurales incluyendo como decía Julia las causas de la movilidad es clave en nuestra región abordar las causas de la movilidad hay ejemplos por ejemplo en el contexto europeo por más desafíos que hay problemas sobre todo de mal abordaje al tema de movilidad sobre todo cuando es migración desde otras regiones pero cuando se piensa el proceso de desplazamiento intraeuropeo como es la característica central hoy en nuestra región el abordaje a esa movilidad a esa libre circulación y residencia y hay iniciativas en ese sentido hace varias décadas en nuestra región se tiene que hacer de la mano el abordaje de los procesos de desigualdad entre y dentro de los países sino lamentablemente lo que seguiremos teniendo es un incremento de la movilidad en condiciones de alta vulnerabilidad circunstancia que lamentablemente luego es usada para un mal abordaje de eso y una continuidad de los riesgos y de los efectos en materia de desigualdad de exclusión de xenofobia etcétera que impide el desarrollo de los niños niñas y adolescentes profundiza los problemas y luego se genera luego ese efecto dominó y de bola de nieve de incremento de los problemas estructurales que tenemos en nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias Pablo recordamos a los participantes que está habilitado el chat para hacer preguntas y que les salta antes de responder al final de este conversatorio y ahora si le damos paso a María Eugenia que es doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México es profesora y investigadora titular del Colegio de la Cultura del Norte e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México muchas gracias muchas gracias les agradezco si comparten la presentación que tenemos para apoyar la exposición y mientras eso sucede aprovecho un minutito para agradecer la invitación al Instituto Interamericano y el privilegio de compartir con Julia Fonseca y Pablo Seriani este conversatorio así como con las personas que nos acompañan desde distintos países a mí me pidieron que aterrizara un poco la presentación en el contexto de México de México como país de tránsito de esos flujos de los que nos ha hablado tanto Pablo como Julia y entonces voy a orientar más mi presentación en ese sentido por favor la siguiente la exposición será muy breve tres ideas centrales vamos a hablar un poco del contexto reciente este del que ya nos adelantaban tanto Julia como Pablo unas ideas sobre protección a la infancia migrante reforzando lo que también ambos nos han dicho y finalmente algunas recomendaciones más en el contexto de México y del continente la siguiente por favor bueno empezar diciendo que el contexto reciente del tránsito por México ha tenido características muy particulares como bien lo mencionaba Pablo en un hecho que detonó la atención a la niñez y adolescencia migrante en el año en el verano de 2014 fue la detención de entre 64 y 67 mil las fuentes no coinciden niños niñas y adolescentes en la frontera entre México y Estados Unidos este número era inédito y está muy vinculado con estos flujos y esta complejidad de los flujos su incremento en la magnitud en la diversidad que se desplazan por territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos la mayoría de los flujos intracontinentales y extracontinentales que se desplazan por México tienen como destino Estados Unidos la última frontera no hablo de los flujos regionales en Centroamérica ni en Sudamérica sino los que tienen específicamente como destino Estados Unidos estos entre ellos entre 2016 y 2018 por México se experimentó visiblemente flujos de cubanos haitianos venezolanos personas de origen extracontinental que estaban desplazándose hacia Estados Unidos en concreto el 17 de diciembre de 2014 Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de acciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países una consecuencia de este anuncio fue que entre los años dos mil quince y dos mil dieciséis se incrementó el flujo de migrantes cubanos que transitaban por Sudamérica por Centroamérica y por México con destino a Estados Unidos de ello dieron cuenta fuentes periodistas periodísticas y estudios académicos detallando las condiciones de esta movilidad la vulnerabilidad y las rutas de estos desplazamientos pero también las acciones gubernamentales para impedir o facilitar dichos desplazamientos de la misma manera el desplazamiento de personas haitianas en esta diáspora ocasionada por el terremoto de dos mil diez que inicialmente se movieron hacia Brasil con un programa de visas humanitarias pero posteriormente emigraron hacia otros países sudamericanos como Chile y Ecuador y después realizarán un largo periplo hacia Estados Unidos pasando por Centroamérica y México con destino Estados Unidos y Canadá en donde tienen redes consolidadas los venezolanos como ya nos mencionaba también Pablo este éxodo de más de cinco millones de personas que no sólo han migrado hacia Colombia y Brasil como sus países vecinos inmediatos sino también hacia Ecuador Perú Argentina Uruguay Paraguay y como no hacia Norteamérica Canadá Estados Unidos y México para quienes cuentan como recursos y finalmente las caravanas centroamericanas muy famosas en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve en donde por supuesto están constituidas por familias que viajan con niños niñas y adolescentes un último fenómeno observado en estos años es el incremento de solicitudes de asilo y refugio tanto en México como en Estados Unidos en Estados Unidos en dos mil diecisiete por mencionar un año previo a la pandemia por supuesto solicitaron asilo noventa y un salvadoreños setenta y un mil guatemaltecos y cincuenta y cuatro mil hondureños ello nos habla de una amplia cantidad de personas que después buscarán reintegrar a sus familias en el caso de México ha tenido un incremento exponencial en el año dos mil trece solo había mil doscientas solicitudes de refugio pero en el año dos mil veintiuno cerró el año con ciento treinta mil solicitudes de refugio de refugio es decir se multiplicó diez veces todo este contexto reciente va a complejizar la situación de México como país de tránsito la siguiente por favor permítanme mencionarles que para estimar numéricamente los flujos de migrantes en tránsito generalmente se utilizan fuentes secundarias porque claro como viajan generalmente de manera no visible son captados cuando las autoridades los detienen los devuelven o los deportan lo que se llama repatriaciones oficialmente a sus países de origen entonces en el caso de los niños niñas y adolescentes migrantes mexicanos repatriados por autoridades estadounidenses las cifras muestran que del flujo del conjunto representan el 10% nos decía Julia que uno de cada ocho inmigrantes son menores son niños niñas o adolescentes en el caso de los niños mexicanos uno de cada diez son menores lo más digamos preocupante es aquellos que se desplazan sin compañía a Estados Unidos es decir que se desplazan solos sin un familiar o sin una persona adulta a cargo en 2020 en México se registraron 12.500 desplazamientos de niños de los cuales el 75% viajaban solos esta cantidad es alarmante por decirlo menos en 2021 se duplicó el número de niños en tránsito por México a 23.000 pero de ellos 18.000 el doble del año previo también viajaban solos el 77% es decir tres de cada cuatro menores o adolescentes viajan solos niños niñas o adolescentes de este conjunto registrado en el año 2021 86% eran varones y 14% mujeres es decir 3.000 mujeres viajaban en este flujo la mitad más de la mitad tenían entre 12 y 17 años y cerca de la mitad 44% eran menores de 12 años estas cifras nos hablan ya del detalle del conjunto de niños niñas adolescentes que están viajando por México de estas de las niñas o mujeres 78% tenían entre 12 y 17 años y 55 de ellas viajaban solas hay un número que a mí me parece impresionante el 21% eran menores de 12 años es decir 710 niñas y de ellas 21 niñas viajaban solas niñas menores de 12 años viajando solas imaginen todos los riesgos y la vulnerabilidad que ello representa como nos mencionaba Pablo la siguiente por favor en el caso de los niños niñas y adolescentes migrantes centroamericanos que son detenidos y repatriados por autoridades mexicanas también ha habido un incremento no solo constante sino creciente en el año 2010 las autoridades registraron 5.000 personas niños niñas o adolescentes en el año 2016 la cifra se multiplicó a 38.000 y en el 2019 a 46.000 y me quedé en 2019 porque los años de la pandemia hacen un registro diferente sin embargo en 2021 la mitad tenían de nuevo entre 12 y 17 años y 42% viajaban solos el 45% es decir la contraparte tenían 12 años o menos menos de 12 años y 3% viajaba solo el estado mexicano en 2022 reconoce que las niñas niños y adolescentes migrantes son un grupo vulnerable que en su tránsito entre el lugar de origen y el destino enfrenta diferentes obstáculos y adversidades que ponen en riesgo su integridad física y emocional la siguiente en consecuencia el estado mexicano que tiene una ley de migración sobre refugiados protección complementaria y asilo político del año 2010 10 11 perdón en 2011 va a reformar esta ley para atender lo que tiene que ver con infancia migrante y entonces lo más relevante de esta ley es que establece no devolver expulsar deportar retornar rechazar en frontera o dejar de admitir en el país a una niña niño o adolescente migrante por otra parte notificar inmediatamente a la procuraduría de protección a la niñez y canalizarlo al sistema de desarrollo integral de la familia que en México es el sistema que se ocupa de las personas niños niñas y adolescentes en general pero en este caso también migrantes no vibrarlos de su libertad por motivos migratorios esta criminalización que es creciente en varios países de privar de la libertad a las personas migrantes como si fueran o como si estuvieran cometiendo un delito y no una falta administrativa en México es una falta administrativa pero no se les puede privar de la libertad ni se les puede detener en centros que de menores por otra parte ofrecerles a estos menores un estatus legal provisional para evitar su deportación inmediata estas cifras que les mencioné en las gráficas anteriores que los detenían y los deportaban de inmediato cuando no están acompañados la reforma a la ley ahora fija que no debe hacerse sino que debe otorgársele la condición de estancia temporal como visitante por razones humanitarias y cuando están acompañados esta condición de estancia debe beneficiar de manera solidaria a las personas adultas que están a cargo del cuidado de estos niños este es un avance muy reciente en la ley les digo que es noviembre de 2020 es apenas un año sin embargo pues hay acciones que tomar en relación con esto y la siguiente por favor para esto algunas recomendaciones sobre todo en el caso de México como país receptor de personas que requieren protección humanitaria especialmente de niñas niños y adolescentes migrantes acompañados o no acompañados tres tres recomendaciones que que derivan o que van van en la misma línea de la que nos hablaba Julia y de la que nos hablaba Pablo en primer lugar desarrollar mecanismos de respuesta coordinados para fortalecer la intervención de las autoridades de los distintos niveles de gobierno en México tenemos autoridades a nivel municipal a nivel estatal y a nivel federal que muchas veces no actúan de manera coordinada estos principios que estableció la ley la reforma de la ley en 2019 deben de protección a la infancia migrante deben implementarse de manera coordinada por los tres niveles de gobierno pero sobre todo teniendo en cuenta el respeto la protección y la garantía de los derechos de la infancia migrante segundo recomendación muy puntual es establecer espacios de alojamiento adaptados para el cuidado de los infantes y adolescentes migrantes porque en México hay lo que en España se llama centros de internamiento lo que en México se llama estaciones y estancias migratorias pero en realidad son centros de detención de personas migrantes bueno en estos espacios deberían establecerse alojamientos adaptados al cuidado de los infantes y adoptarse medidas que permitan salvaguardar sus derechos y recibir cuidados específicos a su condición siguiendo el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia y también el respeto y protección a su dignidad e integridad física pero también psicológica moral emocional e incluso espiritual estos pequeñas personas en formación requieren ese respeto y esa protección y en el largo plazo conformar un sistema regional sostenible y resiliente para gestionar la movilidad de las personas lo que nos hablaban tanto Julia como Pablo en este paradigma de la seguridad humana y no de la seguridad nacional en este paradigma del respeto a los derechos de las personas el respeto a los derechos humanos y en este caso de niños y adolescentes particularmente trascendiendo las acciones y políticas reactivas de los gobiernos en turco porque bueno en el caso de México en el cada seis años hay un gobierno federal y estatal pero cada tres hay un gobierno municipal entonces cada gobierno en turno va cambiando las medidas y acciones por lo tanto un sistema regional y políticas con mecanismos coordinados de respuesta permitirían un sistema más sostenible y más resiliente con respeto a los derechos humanos y al interés superior de la niñez y la adolescencia así como el respeto y protección a su dignidad como personas en formación termino la presentación con la última diapositiva que es una fotografía en Tijuana en el colegio de la frontera norte tenemos un fotógrafo profesional que está documentando permanentemente los flujos migratorios miren esta fotografía fue tomada a finales de 2021 nosotros le llamamos Garita el Chaparral es el cruce fronterizo de Tijuana hacia Estados Unidos hacia San Diego al fondo esos colorines que se ven ahí del lado en su pantalla sería el lado derecho dice Tijuana y encontramos esta reunión de personas haitianas ahí donde señala la flechita son estos letreros que hay en todo México anunciando y también lo he visto en Montevideo un letrero muy bonito que anuncia el nombre de la ciudad ¿no? estas personas son haitianas y están reunidas allí porque les dijeron que posiblemente iba a haber una posibilidad de anotarse en una lista para ser considerados para asilo en Estados Unidos pero la foto me llama la atención porque en ella aparecen niños menores y con una flechita en primer plano está una pequeña pero en segundo plano está otra niña acompañando a su acompañada por su madre y otro par de niños en tercer plano ¿no? que nos habla de estos flujos que nos decían tanto Julia como Pablo ya no son de hombres solos trabajadores migrantes sino son cada vez más familias que viajan acompañadas con sus pequeños viaja la familia completa bueno les quise mostrar esta de haitianos pero en la frontera norte tenemos centroamericanos venezolanos cubanos y recientemente aunque con otro trato ucranianos los ucranianos lograron cruzar a Estados Unidos en 24 horas estos haitianos tienen aquí desde 2016 es decir llevan casi seis años esperando poder cruzar y tratando de integrarse a la ciudad por lo que hablaba yo del nivel municipal que tiene que coordinarse con los niveles estatal y federal para atender a esta población en particular estos menores que han nacido perdón en el trayecto o en México y ya son por su nacimiento en el país ciudadanos mexicanos y que tiene que atender el estado entonces dejo aquí mi presentación para conversar con ustedes muchas gracias por el apoyo en la proyección de la presentación muchas gracias María Eugenia y ahora antes de pasar a las preguntas les recordamos si pueden tomarse cinco minutos para completar una encuesta que dejamos disponible en el chat y ahora sí vamos con las preguntas una de ellas llegó dirigida a Pablo Seriani que dice ¿cómo se puede mostrar la contradicción entre el derecho a la movilidad humana y el supuesto derecho de los estados para regular la vida? por ejemplo la implementación de visados gracias por la pregunta a ver por lo general se plantea como que permanentemente cuando hablamos de temas migratorios como hay un recordatorio incesante de que los estados son soberanos para definir su política migratoria yo cuando escucho eso lo primero que pienso es los estados son soberanos para definir toda política pública evidentemente y un marco que los mismos estados ejerciendo su soberanía han decidido fijar para toda política pública incluida por la migratoria es el enfoque de derechos humanos las obligaciones de derechos humanos no son una imposición externa a la voluntad y discrecionalidad y facultad de los estados sino que son condiciones de ejercicio de diseño de políticas públicas redactadas aprobadas y ratificadas por los estados haciendo ejercicio de su soberanía con lo cual el respeto y la protección de derechos es parte de lo que los estados han decidido soberanamente para justamente proteger a las personas que están en su jurisdicción a través de todo tipo de políticas públicas en cualquier materia cuya implementación o regulación pueda impactar en derechos como por ejemplo las de movilidad humana entonces lo primero es no debería haber contradicción entre ejercicio de soberanía y protección de derechos porque justamente es parte del mismo accionar de los estados el que establece esa complementariedad y esa adecuación de toda política pública incluida la migratoria ahora cuando vemos el ejemplo del visado u otro tipo de medidas ahí de vuelta yo aplicaría porque no hay motivo para la excepción aplicaría las mismas reglas para todo tipo de política pública cuando un estado diseña una política pública migratoria de seguridad social de seguridad ciudadana de educación de materia de igualdad de género tomen en materia laboral la que fuere esas políticas tienen que estar adecuadas a derechos cómo se hace al diseñar la política al marco normativo los mecanismos de implementación el marco institucional etcétera etcétera cómo también se hace evaluando el impacto bueno qué medidas se implementan en materia de educación o la que fuere bueno cada año o periódicamente se evalúan bueno qué impacto tiene se garantiza la educación hay problemas de deserción escolar hay problemas de desigualdad hay problemas de falta de recursos hay problemas de falta de capacidades en los distintos actores que son claves para garantizar el ejercicio del derecho a la educación etcétera etcétera bueno qué cambios hay que hacer se generó daño por una mala implementación por un mal diseño de esa política lo mismo vale para la política migratoria entonces si frente a unas condiciones tales de movilidad que además tienen esas condiciones de irregularidad de vulnerabilidad etcétera que señalábamos u otras los estados los estados implementan medidas bueno qué evaluación hacemos qué evaluación hacemos de un visado un visado generó mayor ingreso regular mayor control sobre la movilidad etcétera etcétera mayor protección de las personas que necesitan protección porque son niños que migran solos o porque pueden estar en el marco de red de trata etcétera o hay indicadores de resultados opuestos hay mayor ingreso por trochas por pasos irregulares mayor aparición de redes de tráfico de personas redes de trata niños y niñas que son víctimas de todo tipo de abuso violencia sexual etcétera etcétera hay otras formas de violencia esos son los datos que me empiezan a aparecer o a crecer a partir de la imposición de un visado o la construcción de un muro o mandar a la guardia nacional al ejército o a otro tipo de fuerzas armadas para atender un fenómeno social de esas características de niños niñas familias saliendo de situaciones de mucha vulnerabilidad por la única vía que pueden bueno si esos son los resultados hay que revisar la política como pasa en todo tipo de política pública por eso aunque lo que estoy diciendo es algo básico me parece que es importantísimo porque a veces parece que el tema migratorio da lugar a una excepcionalidad que no da para otras políticas públicas y no hay herramientas normativas ni de ningún tipo para generar y aceptar esa excepcionalidad entonces yo iría por ahí en cuanto a la respuesta a esa pregunta que agradezco y que creo que es bien importante porque bueno muchas veces sale ese debate sobre contradicciones muchas gracias Pablo les leo otra pregunta que dice uno de los problemas más grandes que tienen niños niñas y adolescentes al llegar a un país es el poder retomar sus estudios y el ejercicio de su derecho a la educación ¿qué herramientas deben tener los estados para garantizar el ejercicio de este derecho? ¿se puede pensar en una postilla como la de la Haya para educación primaria y secundaria? no sé Julia si querés comentar algo al respecto y leamos un lugar también a la experiencia ¿no? Dale gracias Demi gracias por la pregunta creo que algo fundamental es asegurar efectivamente el acceso a la educación independientemente de la situación migratoria de niños niñas como adolescente hay algunas experiencias en la región positivas en ese sentido como comentamos la regularización es un aspecto fundamental para garantizar el acceso a los servicios entonces facilitar la documentación con celeridad es clave pero como sabemos muchas veces estos procesos son engorrosos los servicios se encuentran saturados entonces justamente permitir el acceso a la educación inclusive cuando niños niñas o adolescentes no cuenten con un estatus regular es fundamental y creo que hoy en día esto depende en gran parte de la política implementada por cada estado pero creo que sí sin duda sería muy positivo contar con herramientas regionales en donde haya procedimientos claros y se establejan compromisos para asegurar esta continuidad educativa María Eugenia ¿comentar algo al respecto? Pablo Sí, gracias porque me parece muy importante la pregunta y creo que la propuesta de la apostilla o algo similar en esa lógica es bien bien interesante a ver cuando hablábamos justamente de políticas de movilidad humana y por qué tienen que ser integrales es justamente porque nos vamos no nos debemos quedar solo en qué pasa en la frontera quién ingresa y quién otorga los permisos de residencia sino pasar a todas las otras políticas públicas que deben ser parte con igual relevancia o más de las políticas de movilidad humana educación es un ámbito trabajos otros salud etc entonces frente a estos cambios que se dan en nuestras sociedades a partir de la movilidad esas políticas también tienen que visibilizar esos cambios tienen que responder a esos cambios y generar las adecuaciones necesarias tanto a nivel interno de cada país como a través de acuerdos que faciliten esto cuando hablábamos de hace tal vez 5 o 10 años 8 o 15 años por ejemplo en contexto sudamericano sobre ciudadanía sudamericana y proceso de integración regional decíamos bueno no alcanza con decir que la migrar es un derecho sino que esto tiene que permear todos los ámbitos que atraviesa un proceso de movilidad y por lo tanto incluso se hablaba por ejemplo de acuerdos bilaterales o multilaterales de reconocimiento automático de capacidades laborales por ejemplo que quien se ha formado no solo en materia educativa sino laboral en tal tema pueda automáticamente y tiene la acreditación en su país pueda automáticamente trabajar para lo que se preparó al país al que migró lo mismo en el ámbito del educativo en el ámbito de la infancia donde como bien decía Julia a veces la condición migratoria es una traba y muchas veces aún con personas en situación regular la convalidación de título la validación automática o el reconocimiento automático de la trayectoria educativa de un niño niña adolescente o jóvenes implica atravesar unos vericuetos burocráticos de años y años y que traban la continuidad de ese proceso educativo claramente los estados podrían pensar en adecuar creativamente los procesos de inserción educativa a cualquier nivel educativo a partir de reconocimientos de ampliar los reconocimientos automáticos la validación automática de la trayectoria educativa de forma flexible de forma amplia asequible para las personas para garantizar esa continuidad es puro beneficio ya no solo garantizar un derecho sino también beneficio para la sociedad de acogida para el proceso de inclusión para ese desarrollo de ese niño niña de esas familias y de integración a las sociedades receptoras creo que es bien interesante la propuesta de quien envió esa pregunta y que creo que tiene que ser parte de los procesos en serio de diálogo regional de construcciones y abordajes integrales de manera cooperativa entre los estados de la región para que justamente no nos quedemos con la primera mirada que es gestionar de manera coordinada es solo hablar de qué hacemos conjuntamente en una frontera por ejemplo Pablo no sé si los disertantes quieren dar alguna reflexión final para finalizar este conversatorio si me permiten insistir en lo que acaba de mencionar Pablo uno el diálogo regional es un nivel más amplio que tomar decisiones locales el diálogo regional es súper importante porque decía recientemente un colega esta migración se ha vuelto continental ya no es solo de un país a otro sino que recorre todo el continente segundo acuerdos este diálogo regional debe derivar también en acuerdos que faciliten la movilidad y ya no solo deben ser acuerdos bilaterales aunque lo sean sino también multilaterales sobre todo ahora que hemos visto estas diásporas que están por todos los países como son los cubanos los haitianos los propios centroamericanos y tercero que mencionaba Pablo y también Julia políticas integrales es decir no solamente dirigidas a la educación no solamente dirigidas a la vivienda sino integral y de integración que empieza como bien señalaron Julia y Pablo por la documentación por facilitar la documentación de las personas el poseer un documento de identidad que de verdad puede ser muy muy fácil el fácil ahora que tenemos todas estas herramientas tecnológicas es de lo más fácil con un código QR facilitar la documentación de las personas pero también el trabajo laboral es fundamental porque las personas para vivir tienen que trabajar facilitar el ingreso al mercado laboral a través de esta de este diálogo regional y de estos acuerdos y facilitar las acciones de residencia y educación residencia que tiene que ver con vivienda y educación que tiene que ver con este acceso bien lo dijo Pablo de forma flexible y amplia a cualquier persona al sector educativo desde obviamente los niños y adolescentes pero también a cualquier persona que quiera continuar su formación yo ahí terminaría y concluiría gracias gracias